Hola Isa, oye, ya cumples 15 años de carrera, cuéntanos cómo te sientes, permiso, permiso, cumplo 15 años, qué gusto verte, cumplo 15 años, cumplo 15 años, de carrera, estoy filmando aquí, oigan, no puedo ver si salgo por este, me pueden ver chance, por favor, e Isa, bueno, también vas a filmar con Henry Daly, cuéntanos cómo te sientes de esto, ahorita se abre cualquiera de los dos, donde vas a subir, oye Isa, bienvenida a México, con permiso, con permiso, con permiso, oye, ahora que estás triunfando en el cine americano, me imagino y ha escorrido el rumor, de que Carla Estrada se puso en contacto para que interpretes la serie de Gloria Trevi en su edad, no he escuchado nada de esto, ¿te gustaría a ti después de tanto crecimiento en Estados Unidos? Ahorita no, estoy ya comprometida en otros proyectos, yo realmente no tengo planeado hacer nada en este momento, ahorita estoy haciendo una serie aquí Oye, Isa, la experiencia con Henry Cavill, estás triunfando en Hollywood, ¿alguna vez pensaste lograr tanto? Muchas gracias, muy amable, muy contenta, la verdad, sigo trabajando todos los días, trabajando, contenta Porque el gasofristo mucho al principio, oye Isa, y afortunadamente no tengo, es realmente el proceso normal, el trabajo de, perdón, es que voy a llamarlo, entonces estoy en poco prisa Eso no es aquí, no, es una falta de respeto a Gloria, Gloria es una que pasa, la adoro, la quiero muchísimo, y así es, o sea, yo realmente es el hecho de que no hay ahorita el tiempo para hacerlo, pero adoro a Carla, la adoro y a Gloria también, y le doy eso a lo mejor, permiso, muchachito Muchas gracias, me encantó verlos, me encantó verlos, cuídense mucho, cuídense mucho, igualmente, suerte Gracias, adoro, cuídense mucho, cuídense mucho, cuídense mucho.